Buenas tardes, buenas noches. Llevan ustedes dos días enteros escuchando charlas de ciencia y hemos pensado que lo mejor en este momento era empezar con una sesión de midfugnes. Entonces, queremos que recuperen el conocimiento, me refiero al conocimiento real, no al conocimiento científico, el sentido común. Entonces, por favor, se ponen en pie todos ustedes, todo el mundo en pie, por favor. Se relajan. Y un, dos, tres, música, maestro. Señoras y señores, con todos ustedes, Javier Armentia. Joaquín Sevilla. ¡Basta! ¡Basta! ¡Corta! ¡Corta! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Se sienten, coño! Pero, vamos a ver, la ciencia es una cosa muy seria. Estáis aquí haciendo el gamberro. Joaquín, que eres catedrático. Director de un planetario. Yo soy Nacho López y los que me conocen saben que soy una persona muy seria. Y todo lo que vamos a contar hoy aquí, todo está basado en artículos científicos. Todo o casi todo. Bueno, vamos a empezar ya a hablar en serio y les voy a dejar con nuestro astrólogo favorito, que es Javier Armentia. Claro, porque yo lo primero que hemos hecho, estamos haciendo la nueva astrología contemporánea. Usa la misma mierda antigua, pero hemos hecho minería de datos. O sea, han stalkeado todo lo que estábais aquí. Hemos hecho ahí, trabajado todo. Y hemos detectado tres presencias importantísimas. Un martes en la casa natal de Nacho López Goñi, mal aspectado, os lo juro, esto augura un par de pandemias en lo que dure esto, algún bicho y tal. A Joaquín lo que se le ha puesto cruzado es Saturno y Neptuno. O sea, económicamente, ya sabéis lo que pasa siempre que Saturno y Neptuno están ahí. Y si no lo sabéis es por pura ignorancia. Eso trae siempre chisme, cacharros y cosas de esas. Pero vamos a ver. Este es el nivel de la charla de cierre de Naukas. Sí, quiero los escorpes, no creemos en la astrología. Ya me temía algo parecido. Pero vamos a ver. Nosotros aquí hemos venido a hacer algo un poco más serio, ¿no? A traer conocimiento, a enriquecernos. Seguro que nos has traído algunos cacharrismos o alguna cosa así. Claro, es lo que esperamos. No, no era eso, ¿no? Es que si no, o sea, fijaros aquí, dos catedráticos ya talluditos, ¿no? Yo no acabé la tesis nunca y me dedico a la farándula. Y parecemos aquí los tres tenores, ¿no? Sí, porque Carmen Mola ya estaba acogido. Claro, sí. Entonces, yo creo que directamente saca una de esas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que... Antes de que se nos queme todo el escenario. Sí, seguro que nos has traído unos láseres. Sí, sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Unos láseres traemos que son un gran invento, por cierto. Sí, la idea de que se podía estimular la producción de luz viene de Einstein, como casi todas las cosas que cuentan aquí en Naukas. Pero la cosa fue que hasta los años 50 no se empezaron a poder realmente trabajar algunos minerales y algunos cristales que eran capaces de producir una luz coherente. Y, bueno, Thomas Mainan, que hizo el primero de Rubidio, intentó colar esto en una revista y no se lo dejaron. Y entonces lo mandó a Nietzsche y se lo publicaron. Aquí están los papers. Como decía Nacho, todo está basado en papers. La luz láser tiene como característica respecto de la luz ordinaria, por decir así que es una luz ordenada. Yo también. Una manera de entenderlo, una analogía que ayuda a comprenderlo, pues la podemos imaginar ahora cuando termine esto del todo y salgamos de luz calduna, pues saldremos cada uno por la puerta sin referencia de fase. O sea, cada uno va a salir como le dé la gana, paseando en grupitos, mientras que si lo que saliera fuera un cuerpo de ejército en formación, todos marcando el paso, pues tendríamos referencia de fase. Todos daríamos los pasos exactamente a la vez y ese conjunto de fotones, pues estaría completamente estructurado. Por otra parte, al salir en formación, pues no diverge el haz, porque todo el mundo sigue exactamente de la misma manera, por eso los rayos son tan lineales, en vez de abrirse como las bombillas, etc. Esa es la característica fundamental y bueno, y gracias a esas cosas nos va a servir para hacer algunos jueguecitos. Sí, sí, yo quería, mira, va a ser un pequeño homenaje a los umbrales del mundo, que sois muchos. Resulta que, por ejemplo, hay materiales que son capaces de absorber energía de la luz y devolverla en una región característica debido precisamente a su estructuración. Esto es una típica pantalla de esas fosforescente como de juego, ¿no? Y entonces yo traía un láser que es muy potente para darle y hacer un experimento muy guay. Yo se lo he visto por ahí a la gente. Toma, toma el buen hombre. Me dejas uno. Es un láser que casi no... ¡Ah, es azul! ¡Oh, qué pulso! Toma, te lo dejo a ti que... Explícanos esto. Esto es lo del umbral, ¿no? No, este no funciona. Ni esto. En realidad, la radiación que es capaz de excitar la fosforescencia de esa pantalla, de esa pantalla comprada a propósito para eso, y de estas otras, que son como las que se ponen de verdad en los sitios, que no sé si aquí hay alguna... Este es un sitio muy fino para que se vean, ¿no? Las estas, pero si las hubiera, pues lo encenderíamos desde aquí. Ahí, con la luz adecuada, los electrones de esa molécula que tiene fósforo, fosforescente, suben a un nivel superior, aguantan ahí mucho tiempo, y van cayendo, y al caer emiten luz, esa luz verdosa que va quedando ahí, pero para que pueda hacer eso, esos fotones tienen que tener suficiente energía. Y la energía de los fotones depende de la frecuencia, es decir, del color. El paso de los soldados, que decíamos, si van más deprisa. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos caracterizar alguna sustancia con una de láser, podríamos ver qué produce en esa sustancia. Bueno, eso es la siguiente cosa que vamos a ver como... También con esas... Bueno, aquí tenemos unas botellitas. También con la luz del láser, podemos, no fosforescencia, sino luminiscencia, que es otro nombre, pero bueno, es parecido. En este caso, la idea general es la misma. Los fotones van a ser capaces de subir electrones de alguna molécula a un nivel superior, que luego decaen y emiten luz, solo que en este caso es instantáneo. Digamos que no se aguantan arriba nada. La diferencia con la fosforescencia es que sí que lo hacen. Entonces, pues aquí tenemos unos frasquitos que tienen aceite de oliva virgen, aceite de girasol, y este tiene solamente agua con un poquito de leche. Ahora es cuando habrá que apagar la luz para que esto se vea bien. Y entonces, con... De nuevo, con la luz roja pasa lo mismo que aquí, que es la que menos energía tiene. Entonces, aquí, pues no pasa nada. Pues la luz roja va atravesando todas estas botellas, le da igual. En cambio, si es luz verde, pues en el agua sigue siendo verde, pero en el aceite se vuelve naranja o blanquecino, amarillento, cambia de color. Porque la radiación verde sube de energía, se pierde un poquito en el camino y la que se emite es de menor energía y es de otro color. Es más exagerado todavía con el azul, que vemos que también cambia claramente de color dentro de los frasquitos. Oye, ¿y esto nos puede servir para ver, por ejemplo, la calidad de los aceites? Sí, esta es la versión de juguete con láseres de AliExpress que se usan para señalar en el clase, para señalar en las pizarras y con botellitas de aceite de jugar. Pero esto, con equipos un poco más profesionales, se utiliza realmente en la industria agroalimentaria para medir la calidad de los aceites, midiendo bien con qué frecuencia es citas y el detalle de las frecuencias que recoges. O sea, la versión más detallada. ¿Y es debido a la clorofila de...? Efectivamente, la molécula cuyos electrones son excitados y luego cuando vuelven eviten luz es la clorofila y de hecho, luego, para comprobarlo, pues al final, en los ensayos me dijo Nacho, ¿y no haces un extracto de clorofila para comprobarlo? Dije, qué pereza. Al final lo he hecho, machacar unas hojas y no sé qué, y con alcohol, y con el láser verde no se ve que se excite nada. En cambio, con el azul sí, se ve rojo. O sea, el láser azul, la clorofila está disuelta en alcohol, devuelve rojo. Entonces, pues bueno, y esto sí que está claro que es clorofila por el proceso de extracción. Entonces, pues bueno... Muy bien, oye, pues ya que estamos hablando de moléculas... Y luminiscencia de moléculas. Nos venimos aquí y vamos a hablar de quimio-luminiscencia, de sustancias químicas que producen. Como vamos a hacer experimentos, os voy a pedir que os tengáis... A esta manía que tenéis de poner las batas siempre. Una bata, para que no os manchéis. Todo lo que vamos a usar es explosivo y mancha. Bueno, pues primero vamos a hacer magia potagia. Sabéis que la... Vamos a bajar un poquito más la luz de aquí, si podemos. Ya sabéis que la... Y desde las prácticas de laboratorio ha pasado mucho tiempo. Muy bien. Bueno, pues... 40 años. Vamos a hacer magia potagia, ¿vale? Y ya sabéis que la química es magia, ¿vale? Y entonces yo voy a mezclar estos dos... No me voy a apartar, que... No, no, no. Sé cómo empieza, pero... Igual, incluso con un poquito menos de luz, igual se ve muy bien. Si apagamos más la luz... ¡Quimio-luminiscencia! Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Os explico. Ponemos la diapo. Esto es la reacción del luminol. El luminol es una sustancia química que se oxida muy fácilmente. Aquí, en este frasco, tenemos luminol con agua oxigenada. Se oxida y pasa a un estado de excitación. Pero en ese estado de excitación dura muy poquito tiempo y rápidamente vuelve a su estado normal. En este caso, en vez de conseguir que los electrones estén en un estado excitado, dándole con otros fotones, lo haces con una reacción química. Efectivamente. Entonces, el luminol excitado dura muy poquito, baja a su estado normal, digamos, y emite luz. Lo que pasa es que esa reacción es muy lenta. Y por eso lo que hacemos es añadir hierro. Aquí hay solución de ferricianuro. El hierro actúa como catalizador y hace que esa reacción sea mucho más rápida. Añadimos hierro, el luminol se excita, dura muy poquito y emite luz. Yo no sé si a vosotros, cuando os excitáis, también duráis muy poco y emitís luz. Solo seis hierros cercanos. No sé quién me mandará a meterme a mí en esto. Tú preguntas. Vale, sí. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la misma reacción. Esto me gusta porque... Esa con colorines, porque queda más bonito. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos es el ferricianuro, el hierro, con un poquito de colorante y lo que añadimos es el luminol con el agua oxigenada. Y nos vuelve a dar la reacción rápidamente. Doble tambores. ¡Oh! 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 Este casi... Y... ¡Oh! Perfecto. Bueno, más o menos. Aquí está. El luminol, la reacción del luminol. Luminol, que a mí eso me suena a CSI, a griso, a mi película de... Efectivamente. Esto es la quimio-luminiscencia. Voy cerrando. No, no te preocupes, no explota. Pasa a la siguiente. Yo es que no me fío. Esto del luminol, efectivamente, nos sirve para detectar, lo habéis visto en las películas de CSI, etcétera. Nos sirve para detectar la sangre, ¿no? Porque la sangre lleva hemoglobina, la hemoglobina lleva hierro, pues se da a esta. El hierro hace el papel del ferriciáculo. Hace el papel del catalizador, ¿no? De hecho, me están avisando por el pinganillo que a Peláez me han hecho un kirchner y le han intentado pinchar. Peláez, ¿estás por ahí? ¿Estás bien, verdad? ¿Estás sano? Bueno, es que me han avisado que han intentado pincharte y, bueno, debe haber... ¿Estás bien? Peláez está bien, pero hay por ahí sangre, hay un puñal. Vamos a hacer una prueba, si os parece. A ver si vosotros habéis tenido algo que ver. No, estábamos aquí contigo. Bien, si podemos bajar un poquito más la luz. Ven aquí, vamos a ver. Si tú tienes sangre, veremos aquí. Aquí no pasa nada. No hay nada, ¿vale? Vamos a ver qué le ocurre. Javier, te da la vuelta, por favor. A mí sí, yo sé que... Te da la vuelta. Te da la vuelta. A ver. Bueno, bueno. No sé si os fijáis que está ahí absolutamente lleno de sangre. No sé qué has hecho, Peláez. Digo, Armentia. Pero es mía. Es tuya. Es que me has dado con eso y me está rompiendo. Sí, bueno, no te preocupes que no es explosivo. Bueno, vamos a seguir, si os parece. Ahora nos podemos quitar la bata. Me acabas de acusar de un asesinato en tentativa. Ahora mismo viene la chancha y lo soluciona. Así ya me deja mucho más tranquilo. Vamos a quitarnos la bata porque ahora ya vamos a trabajar con otra cosa que es con bacterias. Yo no sé si sabéis. Hemos hablado de quimio y luminiscencia. Estás un poquito pringado, ¿eh? Pero bueno. Un poco no. Y huele a demonios. Esto es la otra cosa de la química que nunca contáis. Es que no explota, pero es venenoso. Eso es lo que te he dicho. Gracias. Bien. Entonces, hemos visto quimio y luminiscencia. Y vamos a ver, bioluminiscencia. Ah, sí, sí, claro. Bacterias que producen luz. ¿Te ha costado exactamente 14 minutos sacar bichos? Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Bueno, aquí sí que necesito que se apague bastante la luz. Y lo que tenemos aquí son bacterias que tienen una enzima que se llama, curiosamente, luciferasa. Esa enzima lo que hace es oxidar de nuevo otro compuesto, la luciferina. Y entonces, en ese proceso, se produce luz. Son bacterias que producen luz. Entonces, ¿veis? La reacción necesita también oxígeno. Y lo que vamos a hacer es agitar las bacterias. Agitar las bacterias. Agitar, agitar, agitar. Si bajamos el máximo de luz, se podrá ver. Si lo ponéis, eso es. Se ve, ¿no? Funciona. Cuando uno agita un matraz, tiene que hacer un... Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí. Perfecto. Qué bonito. Por esas bacterias, lo curioso es que cuando... Ahí están. Pasamos a la siguiente. Lo curioso es que estas bacterias, cuando están una sola, no producen luz, porque es un gasto de energía. Las bacterias no piensan, pero son muy listas. Y se han leído el Real Decreto de Sánchez, y entonces saben que tienen que ahorrar energía. Entonces, cuando hay unas poquitas bacterias, pues no producen luz. Pero cuando hay muchas, producen luz. Es lo que se llama el quorum sensing. Las bacterias se enteran de cuando están muchas. Las producen un inductor que se une a un receptor y todo eso activa todo este sistema genético. De manera que cuando hay pocas, apagan la luz, off. Y así ahorran energía. Cuando están muchas, encienden la luz y se producen. ¿Y esto para qué les sirve? ¿A ti qué te importa? ¿Para qué sirven las cosas? Hola, soy una bacteria. Me junto con otras y nos ponemos a echar luz. Bueno, efectivamente. ¿Qué fin de semana de bacterias? Pues efectivamente las bacterias no ven, no tienen ojos, no tienen luz. Y todo este fenómeno ocurre en mecanismos de simbiosis. Simbiosis normalmente con animales marinos, por ejemplo con calamares. Nosotros estas bacterias las hemos aislado de calamares, de calamares frescos. No a las romanas, sino frescos. Y de ahí, de la superficie, aislamos estas bacterias. Son de género vibrio, no tienen nada que ver con el cólera, no os preocupéis. O sea, no son patógenas. Y estas bacterias, cuando están dentro del calamar, en la superficie del calamar, bueno, el calamar, ¿qué les proporciona? Pues es una especie de yacuchi, donde tú estás ahí cómodo, tienes oxígeno, tienes de todo, viven muy bien las bacterias. ¿Y para el calamar? ¿Qué interés tiene tener bacterias bioluminiscentes? Pues los calamares, a veces, y otras especies marinas que tienen este tipo de bacterias, lo utilizan o bien para escaparse de una presa. Hay calamares que echan tinta bioluminiscente, a veces es para camuflarse, para atraer a la presa. Y en algunas ocasiones, también lo pueden utilizar por razones más románticas. De la misma manera que vosotros, quizá, encendís unas velitas en una cena romántica, a veces el calamar, pues, emite un poquito de bioluminiscencia, en este caso, no para atraer la presa, sino para atraer a la compañera o el compañero. Para que veáis las bacterias que, aunque no las vemos, nos suben para mucho. Eso de que no las vemos, a lo mejor podemos hacer algo para verlas. Vamos a ver. No me digas que lo vamos a ver con láser. Hombre, claro, era el día láser. Era el día láser, efectivamente. Entonces, pues, vamos a ver que si apuntamos con un láser a una gota en la que haya porquerías... Porquerías no, microorganismos, por favor. Vale. Es una cuestión de matrimonio. Lo que pasa es que estos microorganismos son del género porquería. ¡Oh, oh, era yo! Ahí, joder. Hemos dicho luces y sombras. Vale. Igual más alto. Sí, ahora... Ah, que ahora lo mueves. Le tengo que apuntar. Es que esto no se podía hacer ahí atrás. No hay más remedio que hacerlo en directo. Y si te subo, no. A ver. Nos ponemos nerviosos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quién empieza a ver ahí? ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Se mueven! ¡Ey! Ahí están. ¿Vale? Ahora eres tú que estás haciendo sombra, pero cuando te separes de ahí... Bueno, eso que se ve en esa pantalla... Joder, tengo que moverme, apuntar, ¿no? Sí. ¿Qué más tengo que hacer? Quitarte de ahí. Es que hay un primer plano de... De tu... Ahí, ahí, ahí. Muy bueno, muy bueno. El mundo microscópico. Fíjanoslo. Bueno, lo que hay en la jeringuilla es un poquito de agua que llevo cultivando desde hace 10 o 15 días. Metí en esa botella, en tierra del jardín, de las plantas, unas hojitas, unas cagaditas de pájaro que había por ahí con un palo. Y eso, incubado durante 10 días, pues genera toda esa biodiversidad que vaya usted a saber lo que es. Por eso decía que son bacterias del género porquería y que se ven de una manera muy curiosa. La gota hace de lente y entonces la luz del láser que va, bueno, tiene la focal justo detrás de esto, amplifica, amplifica unas 2.000 veces y además se produce un fenómeno de interferencia. Si os fijáis, se ven como anillitos alrededor de cada una de ellas porque el haz láser se curva un poquito al pasar por eso, interfiere consigo mismo y se ven discos de aire que les estorban mucho, me suena, que os estorba mucho. Claro, es que has mencionado la interferencia que es la lucha habitual de nuestros telescopios, de cualquier instrumento óptico, donde estas interferencias nos limitan el poder. Lo que pasa es que... No, iba a decir que ya hemos visto bastante. Ah, venga, sí, bueno. Porque esto la película es infinita. No, decía que no solamente esto, sino que las cuestiones de interferometría, especialmente la capacidad de la luz láser de ser coherente, esto que nos contaba antes Joaquín, permite precisamente que analizando pequeñas variaciones que serán o cómo interfieren dos haces de luz, podamos detectar muy pequeños movimientos. Tan pequeños movimientos, por ejemplo, como se hacen en el LIGO, en esta serie de experimentos en los que una serie de espejos y unos haces de láser van a hacer un recorrido que se va a ver alterado a veces por una súbita deformación de la propia textura del espacio-tiempo. Dicho, como diría por aquí la gente, una mierda de estas de los físicos y tal. Pero, no, no, seamos serios. A pesar de haber sido predicho un siglo antes, hasta 2015 no se consiguió realmente poder hacer de forma práctica eso y detectar, de hecho, la fusión de dos agujeros negros. Todo lo habéis escuchado aquí, visto en Naukas muchas veces. Pero yo decía, ya que estábamos aquí con los láseres, Joaquín tiene un espejo, perdón, un cristal que va a servirnos. Un divisor de haz, que le doy con el láser aquí y, bueno, esto es, ya, no, no, se nos ha ido el humo, pero igual... Pero bueno, si iré igual... Igual si me coge el primer plano se puede ver... Bueno, te pone el humo. ...que si le das por una cara, te saca por las direcciones... Vamos a hacer uso de esto... Mira, estás sacándole los ojos a varias personas. No me acuerdo. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve esa imagen que si le das en un sitio sale por los otros cuatro... No contratamos el seguro, te aviso porque... Vale, es verdad que no había más contratado el seguro. Sale por los otros cuatro lados el mismo haz. Y eso es muy importante porque eso es lo que hace falta para que sea capaz de interferir consigo mismo. Déjame, espera, mira, creo que teníamos por aquí... Vamos a hacer la versión Naucas, la versión Euskalduna del... Toma, te voy a poner un espejo, otro espejo a ti. Toma, tú tienes, necesitas el divisor real. Estoy con el divisor y el detector que lo tengo aquí. Vale. Bueno, somos el ligo. Bueno, vamos a ver. Lolailo, el Lolailo va a ser. Va a ser la liga humana. Bueno, en cualquier caso yo voy a colocar esto aquí. Cuidadosamente no lo veis un poco, pero tampoco hace falta en excesivo detalle. Es más, yo creo que si nos vais dando un poquito de luz lo vamos a poder hacer mejor. Este experimento es de mentira, ¿eh? Por si alguien no se había dado cuenta, el ligo de verdad es bastante más complicado que esto. Bueno, no tenemos cuatro kilómetros para mandar a nuestros compañeros por ahí, aunque sería deseable a veces. Vamos a hacer otra serie de cosas. Como es un instrumento a escala, la cosa es que una de láser va y viene de aquí, otro va y viene de aquí y cuando se vuelven a juntar, pues interfieren, porque son luz coherente, es decir, que recuerda qué paso llevaba desde que ha salido, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si de repente una perturbación en el... ¿Viste a saber dónde? En Casacachán. Llega y mueve la estructura del espacio-tiempo y se propaga como una onda gravitacional de esas de Einstein a la velocidad de la luz. ¿Qué llegaría aquí? Y como si viene de por allí, pues la distancia de uno y otro va a ser diferente y entonces... ¿Por qué no lo hacemos? Venga, vamos a hacerlo perfectamente. Sí, sí, vamos a hacerlo porque no entiendo nada. Necesito más luz, por favor. La de la sala. La luz en la sala. Porque creo que necesitamos que... Quiero localizar... Ahí. A ver, quiero dos voluntarios en la última fila, que esténlo bastante cerca. Ahí. Vamos a provocar, no sé, en un evento de este tipo, un beso en la boca en la última fila. Es realmente una conmoción, realmente, de toda la gravedad. Es para los pensores estos de Enrique que se van ahí a saltar como locos. Y entonces, yo lo que os voy a pedir, esos dos, hacer una aproximación es suficiente. Va a ser como dos agujeros negros pequeñitos. A ver, que levanten la... Ahí están. Gracias a los voluntarios. Un aplauso a los voluntarios. ¿Están por ahí? Bien. Vale. Cuando yo os diga a la de tres, os besáis. Y vais a ayudarme todos los demás haciendo una ola desde ellos. Evidentemente, sabéis lo que es la ola, ¿no? Claro. Los que están más cerca primero y... Y bueno, la cosa es... Sobís la fábrica del espacio-tiempo. O sea, tenéis que hacer la ola... Vosotros estaríais como que no pasa nada, pero se mueve todo. Y tú dices, ¿qué es esto? No lo he medido, porque no tenéis los espejos. Entonces, preparados. Tres, dos, uno... ¡A fundirse agujeros! A ver la ola. Viene, 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 viene la ola. ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! Que esto no es así. Por supuesto, les tendríamos que haber colgado a los espejos bien puestos, aislarlos para que no se movieran ellos solos, ya lo digo, los cuatro kilómetros. ¿Qué más da? O sea, la prueba de concepto estaba aquí y si hubiera estado Naukas en el momento de 1985, cuando a todos estos se les ocurrió hacer el ligo, o laigo, pues habíamos avanzado muchísimo en la ciencia. Lo que nos lleva, lo que nos lleva un poco a ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Ah, por cierto, luego lees en la prensa cosas como esta. Dentro de nada, unos días, os vais a enterar, porque aquí al lado, a unos 1.200 millones de años luz, es lo que tiene... Bueno, llegados a este punto, que acabamos de bajar la barrera de los dos minutos para terminar, pues vamos a intentar sacar unas conclusiones, porque aparte de hacer... Además, no nos ven, o sea, es el momento ironio. No, nosotros no nos vemos a ellos, ellos sí nos ven a nosotros. Sacar alguna conclusión, simplemente, bueno, hemos hecho un conjunto de experimentos, de cacharrismos, basados en la luz láser, en gran medida, pero en media docena de conceptos. En el hecho de que la materia está compuesta por átomos, que tienen electrones que están en niveles energéticos, que pueden subir y bajar de esos niveles, bien por reacciones químicas, al mezclar cosas o inducidas por situaciones biológicas, bien excitados por otra luz que llega, y con unos poquitos conceptos, dentro de lo que cabe, que subyacen a las diferentes disciplinas de la ciencia, que normalmente no nos damos cuenta, ¿no?, acostumbrados a estudiar la ciencia en asignaturas o carreras muy parceladas, pues no nos damos cuenta de la belleza que tiene, que en realidad es un único conocimiento con media docena, bueno, no, en realidad muchos más, pero vamos, con un cuerpo de conocimientos comunes a todas ellas. Me encanta, Joaquín, que es un optimista, es decir, metes la teoría atómica, el efecto fotoeléctrico, la teoría atómica, la teoría atómica, los pocos conceptos estos de los de Laldi. Bueno, era por mostrar las luces de la ciencia, que también tiene alguna sombra, porque no todo va a ser bueno en la ciencia. Sí, aquí hemos venido a hablar de mi libro, pero se reían cuando lo escribí, pero mira, vimos que... Llevamos dos días viendo a gente que hace libros, por favor. Bueno, vale. ¿Alguien los lee? Aquí hacernos un umbral ni nada, ¿no? Bueno, en fin. ¿Os parece que acabemos...? Con un mindfulness, ¿no? Con un mindfulness. Bueno, lo habías prometido al principio, yo creo que es obligado. Muy bien. Un poco de musul. Un poquito de... Un momento, un poquito de... Antes, les aviso, después, cuando nos vayamos, va a salir un QR. Es muy importante que todo el mundo lo capte, porque ahí verán, todo está basado en artículos científicos. Y la ciencia es una cosa muy seria. Ya no, y vamos a acabar sin... Vamos a acabar con un poquito de mindfulness. Entonces, les voy a pedir, por favor, que saquen el móvil. Todo el mundo saca el móvil. Enciende la linterna. Ahora sí, un poquito de música, por favor. Señoras y señores, Javier Armentia. Y gracias, López Oñi. Jorgin, Sevilla. Saludamos y nos vamos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Una otra, una otra, una otra, una otra. Muy bien.